Esta se la saben todos. Mi manera de quererte no te dé la explicación, porque quisiera devorarte de eso. Y no sé cómo decírtelo, que no estoy volviendo loca. Loca con tus besos, loca con tu amor, loca en tu que tienes, loca de pasión, loca con tus labios, loca con tu cuerpo, loca con tu corazón. Y con solo una mirada tengo la atención de acercarme a tu lado. Y no sé cómo decírtelo, que me estoy volviendo loca. Loca con tus besos, loca con tu amor, loca en tu mente, loca de pasión, loca con tus labios, loca con tu cuerpo, loca con tu corazón. A ver, en tu espalda. A ver, en tu espalda. A ver, en tu espalda. En tu espalda. En tu espalda. A ver, en tu espalda. Yo lo que tengo es un sonido Porque tú me vuelves loca de amor Tú me provocas, corazón Yo lo que tengo es una obligación ¿Cómo dice? Loca con tus besos Loca con tu amor Loca tú me quieres Loca de pasión Loca con tus labios Loca con tu cuerpo Loca de mi corazón Loca con tus besos Loca con tu amor Loca tú me quieres Loca de pasión Loca con tus labios Loca con tu cuerpo Loca con tu corazón Loca con tus besos Loca con tu amor Loca tú me quieres Loca de pasión Loca con tus labios Loca con tu cuerpo Loca con tu cuerpo Loca con tu corazón Ay, esta canción que me ven, la orinaba Todas se las hay, así por favor Que me vengan, que me ayuden a cantar ¡Bravo amiga! Muchas gracias Yo la verdad es que espero que les guste este show Porque les ves aquí ¿Quién sabe cuándo nos vamos a ver? Les quiero agradecer nuevamente que estén aquí hoy, todos ustedes Que apoyemos a Pasitos A las maestras, gracias por su confianza A las maestras, porque me conocen desde que estaba en la guardería Muchísimas gracias a mi San Felipe Es su hermana Y a todo el equipo de Pasitos que siempre les apoyo De verdad que un aplauso perfecto Muchísimas gracias Esta canción quiero que me ayude a cantar Y ahora, desde que nos sigo A ver con esto Este ojo se llama Maragona Mi amor Mi amor Tranquilo, no te voy ¿Dónde está? Mi suerte está bella Ya lo sé Ya lo sé Parece que hay un torrente Cuando faltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue La soledad La misma Ahora el mismo La soledad La soledad No te vas No hay cuidado No te culpo Del pasado Ya no ves La vida Es así Tú Tú Te vas Y yo Me quedo aquí Lloverá Lloverá Ya no seré tuya Seré en la gata Bajo la lluvia Me maullaré por ti Amor Amor No se lo digas Nada De verdad Si ves alguna lágrima Pero Ya sé que no has querido Hacer llorar Nunca te he ido Amor Si alguna vez Nos vemos Por ahí Invítame a un café Mi amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá Te dejas fuerte Cierre en la gata Toma por la lluvia Y ya no ves La vida es así Tú me vas y yo me quedo aquí Lloverá y yo no seré tuya Seré la gana abajo de la lluvia Y me odié por ti Y me odié por ti Pasan por un lado y se sacuden y uno rebruta Ahí se tienen que quedar Que si los hijos, que si miles de cosas Es tan difícil volver a iniciar Y en eso no se rigen Algunos, quiero creer que aquí hay sus asunciones La siguiente canción va dedicada a todas ustedes Pero en especial a ella Esta canción fue, mira De las que me aprendí primero Y por eso la incluí en este show Y porque sé que todo se alazó Esta es para ustedes La maldita primavera A ver Este es mucho cariño para todos ustedes Mami, esto, esto va para ti Me van a ayudar a cantar Fue más o menos así Vino blanco noche y días que es yo Y se reía de mí Pero sin vos era La maldita primavera Que te queda de un sueño erótico así De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de mí Me desespero Como si el amor doliera Y que no quieras Sin querer mi curso en ti Sí La maldita primavera A ver A ver, ¿cómo dice? Y ahora Y ahora Que te queda de un sueño erótico así 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 Para enamorarme después de una hora Y ahora Que te queda de un sueño erótico así 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 Y sí Yo estoy como el título de la siguiente canción Así estoy Que me odian así Me odian así con toda su alma Porque de repente me equivoco Y les cambio todo el asunto Pero ellos son bien profesionales En serio son muy profesionales En serio son muy profesionales Sí Sí Se merecen un aplauso bien grandote Todos los hombres de mi vida me han dejado Y ellos me siguen manteniendo el ritmo No sé si es porque se les paga bien O ya me ven así Pues la tenemos que aguantar Esta canción Ellos ya se la saben Y además es muy raro la van a escuchar Esto es para aquellos que no nos importa lo que digan de nosotros Y la verdad es así Yo soy una mujer Que a mí no me interesa lo que piensen de mí Me viene valiendo Su robete Lo que diga la gente Gracias Y creo que todos tenemos que ser así Porque el mundo está lleno de tantas De tantos prejuicios Y tantas tonterías Que a veces nos limitamos nosotros mismos a hacer cosas Por lo que diga la gente Esto se llama La Loca Esto es lo que me gusta Esto es lo que me gusta Esto es lo que me gusta Es un momento Se me diga que estoy desviendo un poco loca Que tengo todo lo que quiero y lo que me provoca Sin pensar lo que hay dentro de mí Por ese adentro soy así Simplemente quiero y vivo Para poder ser feliz Me dicen por ahí que estoy más bien un poco loca Y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa Tengo la seguridad de poderles demostrar Que soy la gran atriz pero también soy la mujer Que soy la amante fiel siempre a la espera de un querer No se imaginen que yo estoy tan loca Si es porque hago más de cuatro cosas Y es que a la gente nada le importa Vivo mi vida como lo hace cualquier otra No se imaginen que yo estoy tan loca Si soy de aquel que puede estar con otra Si vivo o muero quiero que lo sepan Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca Que soy de aquel que estoy más bien un poco loca Y que sueño con llegar a ser tu fiel esposa Tengo la seguridad de poderles demostrar Que soy la gran atriz pero también soy la mujer Que soy la amante fiel siempre a la espera de un querer No se imaginen que yo estoy tan loca Si es porque hago más de cuatro cosas Y es que a la gente nada le importa Vivo mi vida como lo hace cualquier otra No se imaginen que yo estoy tan loca Si soy de aquel que puede estar con otra Si vivo o muero quiero que lo sepan Que yo disfruto cuando dicen que estoy loca Que soy de aquel que puede estar con otra Que yo estoy tan loca Si es porque hago más de cuatro cosas Y es que a la gente nada le importa Vivo mi vida como lo hace cualquier otra Y es que estoy loca Y es que estoy loca Y la comunidad LGBT y la comunidad gay Y la comunidad gay es la comunidad que a mi me ha apoyado mucho Por la mayoría de sus amigos Les agradezco que estén el día de hoy aquí Levanten la mano, ya salirán del proceso No se hagan No, yo los quiero mucho Son personas que siempre son muy fieles Son un público muy fiel que son amigos muy bien eso si no les hagas algo porque ya fuiste esta canción también fue dedicada para todas esas mujeres que que han salido de sus casas y que le han dicho al hombre a que ya me tienes algo que bonito no nos volvemos a ver y mira me abrazo y más guapa, más bonita más esto se llama tú me hiciste sentir no venida y mis lágrimas callaron a tus pies me miraba en el espejo y no me echaba yo era solo lo que tú querías ver me solté el cabello, me vestí de reina me puse tajones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta te escuché gritarme pero tus cadenas ya no pueden pararme y miré la noche y miré la noche a lo que era oscura era de lentejuelas y todos me miran me miran me miran me miran porque sé que soy linda porque todos me miran y todos me miran 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 algunos por envidia pero al final pero al final pero al final Todas me amaran Tú me hiciste sentir que no me lian Y mis lágrimas cayeron a tus pies Tu mirada en el espejo y no me acaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me soy del cabello, me vestí de reina Me puse en la sol, es decir que era bella Y caminé hacia las fuerzas, te escuché gritar Respejero tus cadenas, ya no puedo esperarte Y miré la noche, ya no era oscura Era de la antajuela Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda Porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final Pero al final Pero al final Todos me amaran Como dice Cuando te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche, ya no era oscura Era de lenta cual Y miré la noche, ya no era oscura Y miré la noche, ya no era oscura Esta canción Vamos, vamos, no Trata de mandar a la friend Cuando andamos con alguien Pero también lo tenemos en la friend Deberíamos de aplicarse a las mujeres Porque lo aplican mucho a los hombres Esto se llama Simplemente amigos Ayúdenme, ayúdenme a cantar Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada vez que llega la noche Brinde un amor ¿Cómo dice? 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 Mientras dices que al cerrar la puerta Nos amamos sin contra Que descortamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan Nuestro amor Siempre Con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Hablamos sin hablar Todo el silencio en realidad Amigos simplemente amigos Y nada más Como dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver más fuerte que no la oigo Nos amamos sin hablar Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan Nuestro amor No aceptan No aceptan Nuestro amor Pasar con los romanos Muchas gracias. Esta canción a mí me gusta mucho porque en esta parte del show les hago como una conciencia. Las mujeres no siempre queremos cosas materiales. Bueno, a veces sí. Una Louis Vuitton, una Gucci, y nada de clones, no sean codos que bien que les alcanza, atrevidos. Así se la andan gastando luego en el bar, ¿no? Y uno, ellos sí salen, y uno ahí encerrado. No, me ha pasado. Yo no pasé por eso. Pero a veces queremos de verdad que nos abracen, que nos abracen. Y como que a veces, el otro día yo estaba escuchando a alguien que hablaba feo del matrimonio, ¿no? Y yo le digo, es que el matrimonio es para toda la vida. Yo todavía creo que el matrimonio es para toda la vida. Y yo siento que lo que sucede es que a veces se nos olvida que estamos casados con una persona igual de imperfecta que nosotros. Porque no somos perfectos. Ninguna de las dos partes es perfecta. Se nos olvida que esa persona también siente feo como nosotros. Se nos olvida que esa persona de repente dice mentiras como nosotros. Todos tenemos defectos y manías. Se nos olvidan tantas cosas. Y esta canción, lleva por tímulo, abrázame. Y si tienen a la persona a su lado, abrázela y apapáchela. Porque no es tan padre llegar a una relación y terminar fríos. Esto, pues, abrázame. Y abrázense mucho, 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 mucho. Y abrázame. Y abrázame. Y abrázame. Y abrázame. El enorno de una siembre no es eterno, ya lo ves. Se consume poco a poco, se nos muere. Llamo a los hombres, conserva viva la llama del deseo Hasta enfadar el cielo, abrázame Si te importo todavía, si me quieres para ti Si te traigo todavía, si te puedo A ser feliz, no permitas que otro hombre se nos cruce vida a mí Abrázame Abrázame Hazme amor, el amor que la noche es día Abrázame Hazme amor, el amor que mata la rutina No quiero traicionarte de ahora en adelante Tus perezas son de hielo que sucede ¿Dónde estás? No me digas que son celos porque no tienes motivos Abrázame 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 Hazme amor, el amor que la noche es día No quiero traicionarte de ahora en adelante Seamos como amantes Abrázame Abraza un mal Muchísimas gracias Y nos estamos viendo Hacenos abajo Muchísimas gracias Y les quiero presentar a todo mi equipo Porque todo mi equipo es completamente porteño Y van conmigo Y voy a hablar también Quiero presentarles en la batería El maestro Isaac Castillo En la guitarra El maestro Ricardo Silva Abajo corre el maestro En el bajo El maestro Josh Un aplauso Y bueno, no es cierto Siempre se me olvida Pero sabe que lo quiero mucho Y es el que hace que todos estos señores suenen mágicamente Con sus 18 años de edad Yo soy la más vieja del grupo El maestro Jimer Castillo Mi director fiscal Muchísimas gracias Y disfruten lo que quieran Yo soy la más vieja del maestro Yo soy la más vieja del maestro Y que se escuche más fuerte los amantes Aplausos para Darinka Oigan Ya, ahora sí bailamos A ver, ¿quieren otra canción? Que se escuche Que se escuche A ver, ¿otra? Otra 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 Darinka Bueno, vamos a hacer que vuelva el escenario Darinka, ahí viene con nosotros Claro que sí, como de que no Darinka Ahora sí ya Nos vamos a despedir Esta va para todos los mentirosos Ay Que me vaya ayer Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy De verdad Les agradezco muchísimo Y la próxima semana Me voy a Puebla y México Tengo gira de medios Y les pido por favor Que me apoyen mucho Con Cobarde Es mi nuevo sencillo Ya lo están pasando En una de las Calenas de radio más grandes De México Que tiene esa FM Vamos por mi camino Entonces Nada más Es que dame ahí Al programador A la radio de profesora Que le pongan Eh O sea, se va a decir Reproducir La canción de Cobarde de Darinka Ya la pueden escuchar en el Spotify Y en todas las plataformas Esto va para todos los mentirosos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video